hola qué tal cómo estáis buenos días ahora es el tiempo de los alevines de la boloñesa en fin y es una pesca bastante entretenida siempre está asegurado coger algo y bueno jose este vídeo lo hago para que aunque tengo ya un tutorial de hecho para pescar con masilla la verdad es que la masilla diferentes puntos de españa todo el mundo pues tendrá sus características cada uno pesca de su manera yo la verdad es que he hecho muchas clases de masilla no sé que hay de plátano de naranja de sardina de queso no sé hay un modo de infinidad de masilla yo ya mi abuela antiguamente que pescaba sobre todo en escolleras y puertos una simple caña de mambú hablo de más de 50 años la masilla pescaba con suret un frotador o sin frotador con una caña de bambú sedal y un anzuelo y sin plomo y a veces ponía algún plomo pescaba así y siempre ha cogido muchos esparridos esparrais argos madras y simplemente la masilla la hacía con harina y restos de queso o sea como gente de aquellos tiempos pues lo aprovechaba todo vale yo he hecho muchas clases de masilla y o no le pican o se deshacen y luego las he hecho las he puesto en nevera al día siguiente he ido a pescar y están duras como como si fuera un ladrillo que vas a matar a un pez de lo dura que están resta de masilla que me han sobrado y al final cuando le he ido a utilizar está todo el tapet lleno de moho se ha quedado gris se ha puesto mala yo hacía masilla que ahí siempre se me ponía mala gris floja no sé cada uno hace la masilla pues hasta que le coja el punto y últimamente estoy con este tipo de masilla desde luego hace un par de años he hecho muchos tipos de masilla hace ahora un par de años que la utilizo y la verdad es que me ha ido muy bien simplemente para mi he ido a muchas zonas a pescar y esto y siempre le pican bastante entonces la masilla el punto de la masilla tiene que estar siempre ser elástica tiene que tener su tacto elástico tipo chicle y la verdad es que también tiene que tener dureza porque si esta demasiado blanda con el oleaje se va con los alevines los peces pequeñitos pican 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 y se la comen tiene que tener su punto de dureza y también su punto de elasticidad si esta demasiado elástica se pega a los dedos no hay manera de ponerla le tienes que echar mas harina luego queda aunque quede ala puedes poner que queda demasiado floja se la llevan enseguida o simplemente a los 15 segundos de estar en el mar si hay mucho oleaje se va también tiene que tener su consistencia de dureza y por lo menos si la conservas que por lo menos si te sobra que dure algo bueno vamos a ver el gallador tengo aquí una flechora esto de aquí realmente es pienso de perro vale ahí lo tenéis y aquí esto un día antes un día antes he puesto el pienso en agua porque consumo las piezas son muy duras para que quedan blandas y ahora está todo muy blandito si uno tiene prisa y se le ha olvidado pues ponerlas en el agua simplemente lo que uno puede hacer es cogerlas y en un mortero pues que me ha pasado a mi las he picado las he triturado las he picado un mortero para que quede picadito vale y de esta manera pues me ahorro picarla bueno aquí tenéis eso es queso rallado lo veis que está muy oscuro vale aquí tenéis una muestra y esto es el queso vale el queso lo que hago yo el queso es de las sobras de las cortezas del queso lo que suelo hacer las cortezas lo que las voy rayando las cortezas las voy rayando las voy metiendo en una terrenita rayando 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 y aprovecho las cortezas del queso los restos del queso de los laterales esto lo suelo hacer bastante suelo guardar guardar las cortezas las suelo rayar para hacer masilla y en algunos casos a veces lo que si ya tengo queso rayado lo que hago trocitos pequeñitos y lo mezclo con el pan que te sobra de que vas comiendo osea lo que se yo se trata de comprar lo mínimo posible ser lo mas económica posible y ser efectiva la masilla como veis esto es pan normal pan duro que también empleo para pescar y el caso que lo mezclo con comida orgánica pues ya veces si estoy cerca le meto un poco de arena al cubo para que con la comida orgánica se vaya un poquito mas al fondo si no tengo arena pues no le echo arena y eso es el pan y esto es la ralladura de pan en fin si no podemos si no podemos rayar el pan en un momento dado pues venden pan rallado también se puede hay una alternativa que se ve galletas de estas duras saladas se pueden picar y mezclar un poquito el pan lo que le hace a la masilla es como a la base de la masilla es prácticamente es harina y agua que es lo que le da la elasticidad pero no tiene consistencia el queso y lo que es el pienso este de perro lo que le da es que huela y para lograr esa dureza esa consistencia pues le metemos un poquito de pan rallado mas o menos una cuchara sopera grande o dos esto es lo que hará que sea mas dura vale consistencia lo otro le da elasticidad y esto le da la dureza entonces tiene que haber un equilibrio entre elasticidad y dureza vale pues aquí tenéis todos los ingredientes la harina la harina no importa ser muy especial es harina de trigo harina normal yo es la que usamos pues para reposar para repostería bueno tampoco no hay ninguna marca especial ni la marca blanca que haya por ahí bueno ya tenemos todo así y procederemos a hacer la masilla esta masilla lo que pasa que normalmente cuando yo la guardo si voy a pescar ahora meto un tuppet si de aquí un par de horas o por la tarde donde sea cuando voy a pescar al poner un tuppet se ve que con la calor por aquí en mallorca hace mucha calor hace mucha humedad entonces retiene la humedad eso o lo dejas el tuppet un poquito abierto para que le pase el aire porque si no la masilla se queda aunque la hagas bien cuando la vas a usar va a quedar toda muy elástica muy pegajosa va a parecer como chicle pegamento de todas formas yo siempre siempre cuando me voy a pescar me llevo una pequeña terrenita con harina porque voy cogiendo pequeñas bolas y las voy pasando un poquito por harina y cuando ya no me se pegan en la mano de la masa lo que hago también me llevo pan dos cachetes de pan aparte y en la misma roca cojo y fricciono el pan en la roca y una vez que he pasado la bola con harina le voy dando con el pan para que me coja la consistencia de la dureza esto es porque claro al hacer la masilla para el día siguiente o para unas horas mas tarde al meterla en un tuppet o eso mas vale dejar si esta el aire libre mas vale dejarla abierta pero si vas al día siguiente que la cierras a la nevera cuando vas a la orilla del mar la vas a usar el problema es que esta super blandengue entonces hay que coger el trozo que vas a pescar le metes un poco mas de harina por eso me llevo una terrenita pequeña con harina para darle el toque de la abuela que cojo dale el toque este y ahora yo pongo en la roca y el trocito que cojo le voy empanando en la roca para la grande esa dureza y voy pescando con ese trocito pequeño y así voy cogiendo siempre trocitos de la masa grande un consejo no sacais un trapez o la bola entera al lado de la roca que a veces casi que te puede pasar que a mi me ha pasado que a mi te acuerdan de masilla viene una ola al rack a la boca o simplemente la haces redondita la pones en un sitio que no te das cuenta y pum pum para rollo y se va al agua entonces siempre coges una porción pequeña en la que vaya sustituido el resto en la mochila o en la cesta y siempre cogiendo porciones pequeñas nunca coger el tapete entero y ponerlo al lado de la pesquera tiene que estar muy seguro estar sentado en un sitio plano porque si yo pesco en escolleras en sitios que están al lado de la roca muy pegadas al mar porque normalmente esta pesca se hace con oleaje con el amar siempre brava entonces no conviene tener toda la masilla en el mar simplemente tener lo que vaya a suceder que te se moja o que se caiga de agua que tienes el resto de la mochila sino tras que de la sienta el agua y tras que de la sienta el agua entonces siempre ir cogiendo lo que puedas utilizar igual vale ir cogiendo pues cada 10 minutos un trocito pequeño vale lo vamos a poner a ello vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo voy a ver yo creo que yo estaba veis? Re's aplasta o veis? que es aplasta veis? que esa plasta bueno, si queréis más masilla pues le echan más agua vale, eso se va viendo yo igual le faltaría un poco más de agua porque no va a salir mucha cantidad creo que hay un tenedor mejor para hacer esto bueno, al pienso, esta es una historia porque me lo regaló un familiar tenía mascotas, pero ya como ya no tiene mascotas y me lo regaló pues lo iba a tirar y está incluso muy caducado pero le hemos echado más agua porque quiero hacer un poquito más de masilla tengo hecha pero bueno y ya os digo había un tutorial de la masilla pero esta la única diferencia con el otro tutorial es que el otro lo hacía con galletas y este lo he hecho para rallador en fin, aquí tenemos el queso tampoco me importa mucha cantidad ve que está oscuro pues ya os digo hay muchas clases de masilla pero para mí esta es la que de las que he hecho e ido haciendo para mí es la que estoy cogiendo más pescado y la verdad es que con esta masilla ya el año pasado se me escapó una dorada que también me partió el sedal y se llevó la robadora y así fue y este año pues supongo que también me ha pegado una dorada muy grande porque el anzuelo era plano era un 0,24 y saqué el hilo 2 centímetros abrazado ya que se tragó el anzuelo y me machacó el hilo pero bueno salemas, múgoles, mabres, cabot también lo que no lo demoraba en un vídeo también cogí una escórpora un cabracho pequeño cogí una escórpora muy raro pero cogí una escórpora con la masilla cogí vacas, esparrais roncadores y puso alguna araña de estas blancas de arena que pican cogí hasta alguna araña increíblemente con la masilla he cogido arañas y chopas también alguna vez he cogido alguna chopa con la masilla y hace un par de años hace tres o cuatro años que no había cogido nada bueno había múgoles grandes por ahí dando vueltas pues la masilla con la caña de sudo con la caña de mano no con la caña de carente porque pescaba con la caña de con la caña de tanteo pues había lubina bueno había salen más grandes que entraban a pesquera y comían y luego había un par de múgoles grandotes de esos de medio kilo y más grandes dando vueltas por ahí pues ciertamente me pegó una lubina me pegó una lubina y la tuve enganchada a poquito tiempo yo que sé 15 o 20 segundos hacía un kilo y medio la lubina era un luminón grandísimo pues la enganché con la con la masilla el caso es que la llegué a ver la llegué acercaron me tiraba me tomaba la caña y y pegó un tirón seco fuerte y no es que me rompiera el anzuelo ni me rompió el anzuelo ni se llevó el pedazo lo que fue que la había enganchado por el labio y le partió el labio a la lubina partió el labio de los tirones fuertes que pegaba y del tirón seco que pegó se le rompió la boca y se escapó la lubina era muy difícil sacarla pero ya te digo me pegó una lubina con la masilla y al final pues eso no la llegué a sacar se escapó no partió el sedal ni nada partió la boca bueno y ya está vamos echando la harina y ya amasando bueno el tema que si queremos ahora ya el tema es que cuando más masilla queramos hay que echarle un poquito más de agua y más harina y así pues vamos haciendo la cantidad que queremos ya os digo lo bueno de esta masilla que la puedes hacer y la puedes guardar que no le sale no se pone mala lo único que queda es flojita pero esto ya te digo se arregla con llevando una tarrinita pequeñita de harina ahí a la pesquera y dos trocitos de pan para irlo a rallar en la roca para que así el pan rallado absorbe el exceso de humedad que tiene la masilla que con la calor evapora y se pone blanda se pone blandita y entonces con el pan rallado lo que hacemos es que se va volviendo dura la endurecemos la orilla del mar pero bueno ya lo difícil de las masillas es que no se corte la masa y tiene que tener un equilibrio entre elástico y dureza y eso es lo difícil de conseguir en las masillas que tengan estas dos cosas que sean elásticas y duras en fin pues para los aficionados ahí a pescar creo que es la pesca más simple que hay efectiva y bueno para pasar un rato es lo que hay y de todas formas en Mallorca el tipo de pesca todo está muy centrado en temporadas muy cortas ahora mismo es el tiempo este de la boloñesa el tiempo de calamar prácticamente el tiempo de calamar son dos meses de la sepia un poquito más tres o cuatro meses luego se pueden coger grandes sargos pero duran poco a finales de octubre septiembre octubre es la temporada de sargos grandes luego en diciembre en febrero son meses muy malos para pescar otra cosa es que cojas calamares o sepia pero la pesca es bastante mal el pescado se va a mucha profundidad no sea que tengas embarcación ya por embarcación son tordos chopas desde la costa luego aquí la costa está muy esquilmada la costa aquí es muy difícil pescar algo porque siempre hay gente que coja alguna dorada o pesca piezas grandes o que las hay las hay pero te tienes que dedicar tiempo y alma en en visitar muchos sitios probar muchas técnicas y vamos pero bueno ahora es un poco el tiempo de esto traemos la costa simplemente exactamente pescando en costa por aquí eso puedes coger alguna extiempo de mavras algún saldo guapo puede haber alguna lubina la iluminadora de verano pues en sitio van paseando hay algunas lubinas puede ser que hay alguna lubina y lo que puedes coger puedes coger alguna pieza así grande son las doradas yo prácticamente la dorada aquí pues mucha gente la pesca surcasting con tita y eso el problema que aquí por ejemplo en playas se ha podido pescar solamente de 8 a 10 no puedes pescar en playas y en la costa ahora hay infinidad de hoteles infinidad de apartamentos y prácticamente las horas para ir a pescar es cuando amanece hasta las 10 10 y media porque la costa ya se llena de barca gente nadando buceadores hay muchos guis y luego hace una calor descomunal y otra cosa que el pescado también a las 10 y media deja de pitar para pescar hay que irse levantarse temprano para pescar a fondo y y hasta las 10 y media a 11 máximo ya te puedes ir y entonces en estos casos para mí me gusta más pescar si puedo pescar a fondo pescar por la noche por lo menos hace menos calor y también el pescado por la noche también tiene entradas prácticamente mejor hasta las 11 y media 12 o quizás la una luego ya deja de picar bueno aquí tenéis ya la he hecho no he grabado como gracia pero bueno no estaba bien empezado pero bueno así que es la cosilla he hecho vale eso pared blandita pero ya os digo necesitaríamos para pescar con la rogadura esta masilla pues la unigranía pues lo mojo para una dos dólares usa más cantidad y para el azul usa menos cantidad y si está un poquito blanda está elástica está perfecta vastidad total perfecta lo que le falta un poco consistencia bueno la belleza os he explicado que os lleváis un poquito de harina en un tapet la orilla del mar y cogeis una bola la bola le pasáis un poquito por la harina porque igual no se tiene que pegar las manos bueno esta de harina estaría bien habré que darle muy poco de harina un poquito de harina ya le bastaría vale lo que pasa que está floja le falta un poco de consistencia dureza porque este es tener un poquito más de dureza porque los peces pequeños se la comerían y cuando llega el pez grande ya no queda nada entonces para darle consistencia un pelín más de dureza pues luego os digo ojo al pan y rallándolo en una roca la orilla al mar y con estos los que oyeréis os basta y el trozo que vais a utilizar para pescar o un trocito más grande le vais dando al pan a la rayura del pan para darle la consistencia adecuada darle un poquito más lo que sería el pan lo que hace es absorber el exceso de humedad y darle un poquito más de dureza entonces la dureza aunque haya oleaje pues no durará más y si le pegan los peces pequeñines por lo menos esperar que el grande pueda entrar porque si está demasiado blanda los peces pequeños lo lo la acribillan y así luego no dura nada o sea que dura nada y menos entonces hay que darle un pelín de dureza para que dure lo máximo posible dentro del agua porque en relación del agua que la blanda como a los peces pequeños vamos se la comen enseguida entonces el pan rallado le da esa consistencia que necesitamos le da algo que para que sea algo más duro y que nos dure algo más ¿vale? a los peces es importante porque si está demasiado blanda el mismo oleaje y el mismo agua toda el agua se va enseguida si tiramos y la masilla a los 5 o 10 segundos se va incluso del anzuelo porque está mojada y al aparecer uno o tres alerines se la han entregado necesitamos que sea un poco bastante dura elástica tiene que haber un equilibrio de elasticidad para moldearla y ponerla bien en la robadora o el anzuelo que pescamos y la dureza la dureza ya os digo la damos con el pan y bueno ahí la tenéis y más o menos para ir a pescar pues bueno yo ya tengo un resto de la nevera lo único que tengo es ponerle un poquito más de harina un poquito más de pan rallado y realmente serían dos bolas como esta para pescar cuatro horitas vale igual sobra un poco pero vamos esta hay que hacer una bola bastante grande vale ya os digo esto ya está bien está perfecto para mí vale y bueno que disfrutéis de este tutorial de esta masilla como os he contado hay muchas clases de masilla no traéis por qué hacer esta pero bueno es la que yo utilizo más vale en cualquier otro sitio puede ser otro estilo de masilla o como vos queráis esta y para mí esta y la que se hace con una lata de sardina directamente con harina maicena y un pelín de harina de trigo para mí son las más efectivas yo suelo pescar con esto porque todos los ingredientes son prácticamente casi la mitad de ellos son reciclados y los tengo a mano y me está siendo muy efectiva y bueno lo que se trata es pasar rato y que vean que pican vale y bueno disfrutad de la masilla y que tengáis buena pesca hola amigo como estáis mira ahora vamos a hacer aquí ahora con la boloñesa está el mar bastante calmadito está el agua muy calmada pero bueno vamos a probar la masilla está la que hemos hecho en el otro vídeo la voy a amasar un poquito le he puesto un poco de pan para que estuviera madura se ha secado un poquito pero bueno la maso un trocito y vamos a empezar a pescar y veréis que tal va la masilla esta a ver si entra alguna algún pescado grande que bueno está un poquito veo que hay mucha borradilla vamos a ver si entra alguna algún pescado grande y bueno vamos a probar esta super masilla a ver que tal va la masamos y vamos a ver dentro con un sardito el agua está un poco sucia aunque no haya mucho oleaje el agua está sucia hay como un poquito más de fondo y como también está el cielo tapado como estuviera está a punto de llover vamos a ver veis que saltan ya obladas ahí obladas pero deben de ser pequeñitas y bueno a ver si entra algún sardo aunque el agua tendría que tener un poco más de oleaje el agua está bastante clarita pero bueno vamos pican si pican dios me han pegado ya a mi que debe ser pequeñito ya me lo han quitado bueno he puesto un anzuelo plano con un 0,26 de fluorocarbono como la otra vez se lo llevaron el anzuelo la última vez que vine a ver espero que no no se lo lleven me han picado pero para mi que son pequeños bueno picar pican a ver hombre obladas hay ahí se parece algún sardo un sardo Pican pequeñitos. Ay, que hundidas que me pega. Madre mía. Le llevan el flotador un metro al fondo. Bueno, veo que la morra ya está muy activa. Pescado hay mucho. A ver si entra alguno grande, pero será difícil que alguno grande entre. Ha habido tanto pequeñito. Es que no me ha estirado el picar. Ah. Que ha llegado el agua. Que ha llegado el agua. Decidi. Allas delta. Bien, traigo algo. Bueno, veis aquí la salema, al agua, veis a la laguna de más grande, ahí traemos algo. ¡Ay, pones parra ahí! Mira, esto, parece sopa. ¡Uy, traigo algo gordo! No sé lo que es. ¡Uf, un sargo! ¡Uy, qué pedazo de sargo! ¡Madre de Dios! ¡Opa! ¡Venga, venga, venga! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, no sé lo que es! ¡Otro es parra ahí! Bueno, dos rayas de sopa. No sé lo que es. ¡Oh, no! ¡Qué pedazo de blada! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, qué pedazo de salema! ¡Oh, no! ¡Qué pedazo picudo!